Bueno, ya vamos a comenzar con la premiación. Me di el gusto de pasar por, creo que, sino que todos, prácticamente todos los proyectos. Me dio mucho gusto ver cómo trabajaron. Esta feria fue como un tanto distinta. Es decir, se esmeraron menos en asuntos superficiales, como la decoración, etcétera, etcétera, etcétera. Y se enfocaron más en lo que realmente debían. Es decir, qué es lo que yo voy a proyectar, qué es lo que voy a hacer, cuál es mi proyecto, cómo lo voy a defender. Es decir, estuvo mucho mejor y eso me encantó. Les felicito a ustedes, a todos sus docentes, un gran aplauso. Entonces, vamos a comenzar con la premiación, que también es difícil. Es difícil porque todos los proyectos tienen mérito, todos. Pero, ¿qué nos toca? A mí no me tiren piedra porque yo no soy parte del jurado. Lo que yo sí dije es que si además de los proyectos ganadores, había alguno que me gustara, pues también nos íbamos a reunir en determinado momento. ¿Verdad? Eso sí lo he dicho. Además, hice unas cuantas compras también ahí de muebles, que utilizaban material ya desechado. Entonces, comenzamos con periodismo. Y periodismo, vamos a llamar a los estudiantes y a sus docentes. Ellos quedaron, a sus docentes, ellos quedaron en tercer lugar. Esto es Noticiero Joven con una variedad de segmentos, siendo un noticiero diferente. Este es el proyecto que va a la... Ah, ok, perdón. Esto es Noticiero Impacto TV. Por cierto, lo miré. Fue el que miré, ¿verdad, Roberto? Con una resolución nítida ahí, los presentadores ahí, buenísimos. Aquí está mi amigo, ¿dónde está mi otra amiga ahí? En la presentación, no la veo por acá. Pero evitando la nota roja. Esa nota roja que... Que nos encanta en algunos noticieros, ¿verdad? Entonces, llamemos a los integrantes. Queda Gridel Eliet Hernández, que pase, por favor. Luis Armando Orozco. Gracias. Carolina Yubelka. Tatiana Gabriela. Glenda Segovia. Isidro Nadir. Eddie José. Karen Joely. Katherine Alejandra. Y Leonardo Fabio. Tiene el nombre de cantante, ¿ah? Leonardo Fabio. Y, por supuesto, aquí al facilitador, Roberto Alegría. ¿Verdad? Por favor, vamos a pedirle a nuestra subdirectora docente que haga entrega de los premios, de la premiación y la correspondiente foto. Vamos al segundo lugar de periodismo y está Noticiero Renovación, Noticiero Renovación Informa. Integrado por Adelia Alfaro, Ana Francis, Gloria Molina, Maydeline Rivera. De el profesor Salomón Manzanares. Muchas felicidades. Muchas felicidades, un gran aplauso. No está el profesor, normalmente no está. Entonces, pero el mérito lo tienen aquí mis niñas. Un fuerte aplauso por estar, por defender su proyecto. Luego, estamos en primer lugar con Pata de Perro. Ay, mi madre, vamos de Pata de Perro con Raúl Zaragoza, él no vino. Y queda Belinda, queda Aura, Lisania y Brigitte. Un gran aplauso para Pata de Perro. Entonces, en tercer lugar queda Tecnología de los Alimentos. Jalea de mi tierra. Jalea de mi tierra. Ay, yo anduve por Jalea de mi tierra, si es cierto. Le hice algunas recomendaciones. Entonces, tercer lugar, Vanessa Carolina. Anielka Fabiola. Sandra Cristina. Con el proyecto de Jalea de mi tierra. Un aplauso, por favor. Aplausos. Luego llamamos con segundo lugar. En la asignatura de Mercadeo II, Empresa de Reciclado, Big Plastic. Con la profesora Elcira Pérez Varela y su integrante, Arlen Fabiola, Gera Vanessa, Sheila Yolanda, Yaritza María, Reina Isabel y Carla Benita Osorio. Un gran aplauso para ese tercer lugar. ¿Dónde está el grupo? Y el grupo que es bueno, que pasé la profesora y reciba ella en nombre de los estudiantes, que no se sabe que, parece que no escucharon los estudiantes, no estamos muy seguros. Aplausos. Un aplauso. Aplausos. Bueno, nosotros somos la ganadora. Y primer lugar, creación de un restaurante de comidas y bebidas típicas de Sutiaba. ¿Cómo no vamos a rescatar nuestras raíces? Sería un pecado no hacer eso. Es más, yo comí por ahí también. Entonces, Miguel Ángel, Juan Ramón, Verónica, Osmar, Damari, Reldi, Johanna, Brenda, Cindy, Tania y Marta Lilian, Vallecillo. Un gran aplauso. Esto es de las otras cosas, de las muchas cosas buenas que trae la feria y es que lo hace también echar una mirada a lo que es nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, que es algo que no podemos olvidar. Ok, entonces, nos queda ahora, como esto está tan difícil, una mención especial para el grupo de la profesora Elcira también. El nombre del proyecto es Video de Concientización sobre el Problema de la Basura. Algo muy importante, lo integran Manuel, Julieta, Jerónimo, Kenia, Lesslie, Fátima y María Ide. Esto es una mención especial. Se les hará entrega de su reconocimiento posterior porque fue una eventualidad, se miró y no se quiso dejar que pasara inadvertido. Así es que muchas felicidades a todos y por lo menos pasen para tomarnos una foto, si acaso están presentes los muchachos en este momento. A ver, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.